Yo solo quiero que la gente gane, por todos lados este millón. Lechepil regala su primer millón. Sí, como lo escuchaste, un millón de bolivianos. En premios de 500, 1000, 25,000, 100,000 y 200,000 bolivianos. Recorta y junta 10 códigos de barra de nuestras leches UHT fresca o natural. Combina cualquiera de ellos y ponlos en un sobre con tus dados personales y depósitalos en las ánforas autorizadas. Participa y gana con la promo millonaria de Lechepil. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego.